Hola amigos, en Facebook, en Instagram, estamos aquí hoy en Berlín, en Alemania, en mi país. Y estoy muy feliz que estoy aquí en el salón de Tilia, Tilia Organic Hair. Y es un salón de mi amiga, Heidi, que al mismo tiempo es mi modelo por el día de hoy. Hola, hey, mi amigo en Facebook, mi modelo, Heidi, estamos aquí en Berlín, en Alemania. Heidi es uno de los mañanos de este salón, que es llamado Tilia Organic Hair. Es en Berlín, en Schöne-Mec. Y lo que me gusta de este lugar es que es un lugar muy minimalista. Es que realmente, bueno, a lo mejor trabajar aquí porque no hay muchas cosas que no pueden distraer. ya he pre-cuted Heidi un poco estaba cortando un poco estaba cortando una caduación redondo en una longitud un poco más larga, no tan corto y me gusta mucho como se ve en el perfil también porque tienes un perfil muy muy suave ya he pre-cuted un poco un poco más larga de edición que es un poco más heavy en la parte pero con la lengua y está bien y soft hice esto en ambos lados y tengo esta parte aquí que voy a cortar ahora que va a ser una línea que va a ser una línea voy a cortar esta parte en un ratito que va a ser como una línea con esa parte de la cara como se llama y lo mismo en el otro lado una línea que es como está aquí voy a cortar unas líneas en dos lados de la cara con esta parte 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 y es muy importante también que el cabello no es tan seco si tienen algunas preguntas pregúntame si tienen algunas preguntas pregúntame preguntanme y pueden preguntarme todas las preguntas si no puedo responder las preguntas después Fernando Cuey saludos desde Argentina hola Fernando saludos a Argentina estoy usando una tensión con esta parte con esta parte de la pene voy a usar minimum tensión con la parte de la pereza porque quiero que la piel sea natural no voy a ir la piel porque quiero una buena natural la tensión que estoy usando es muy como minimal para que no tengo ningún problema después con la línea también ten cuidado mucho con la oreja porque si tienes tanto tensión aquí puedes tener un hoyo después de la es como no no escuchamos mi compañía MGE es un co-op me. I'm based in Mexico City, but I'm traveling to any place in the world but people want to have seminars. MG Education es una empresa independiente y voy a viajar a su lugar, a su academia, a su salón, depende en donde están. Algo muy importante, ahora voy a usar el espejo para que podamos ver cómo está, ya vi. I'm going to use a mirror to check how it's going to sit. Now I'm going to cut the other side. I'm going to cut this side. Head it upright, but slightly tilted away from my body so that I've got more control. Using the wide side of the pump goes on the side of the pump. This side depends on the less tension. Y voy a cut a linea recta. Y donde pones tu linea es muy importante también porque depende de la forma de la cara y depende donde quieres tener tu foco por la línea. Here I'm going to cut the line to the cheekbone because I want to have the focus on the cheekbone. So wherever you place your line, a line is a bit like a pointer, so you're going to put a tension to this part of the face. Realmente depende de donde pones, donde cortas tu linea porque vas a tener más atención, más foco en esa parte de la cara. So I'll check with the mirror. And I will leave it like this for now. Once I blow dry the hair later, I will take out a little bit of the weight so that the line is not too heavy. But I'm going to keep this open for afterwards. So why I'm doing this? Why I'm doing this is because sometimes when the hair is wet, it sticks together a lot. So what could happen is that you take too much weight out and you don't have enough weight for your outline. Now I'm going to cut this part, which is a little sort of triangular section. Now I'm going to cut this part. And I'm going to put a clip on this side. So I don't want to mix it with this part because I don't want to connect those two. I'm going to cut this part. And I'm going to cut this part. And I'm going to cut this part. And I'm using this part that I already cut from the crown area because I do not want to cut this much shoulder. I don't want to cut this shoulder at all because I want this nice little shape in the back. So to be safe, I'm using the last bit that I cut. Voy a usar esta parte para mantener el volumen en esta zona. Este es mi guía. Y voy a cortar de corto a largo. So I'm going to cut them short to long. I'm going to use the crown area as a guide so that I'm not cutting this area shorter. So to be safe. Short to long. Second section. And I'm just cutting within the triangular section. I'm not using this, neither the other side. Solo voy a usar este triángulo. Una pregunta. Por favor. ¿De quién? Liliana Sogano. Saludos. ¿Y a qué tipo de personas les queda o les recomiendas este estilo de corte? Ah, muy buena pregunta. ¿De dónde está? Liliana, México. Ah, de México. Primero saludos a México. Muy buena pregunta. Este tipo de corte depende, siempre depende de las personas que tienes en tu silla, ¿no? Entonces, abajo es una forma redonda. Y significa, si tienes una forma redonda, vas a abrir la cara. Entonces, si tienes una cara como Tinar Heiki, realmente puedes hacer casi todo, ¿no? Estoy muy, muy abierto. Pero, está muy abierta. Y, ¿qué voy a hacer? Estoy muy, está muy abierta también, porque no tengo, tengo muchas restricciones. Escoye, restricciones. Entonces, aquí me gusta mucho que, que voy a abrir la cara, para que, para que tenga más atención de su cara. Estas lindas que, que puse aquí, que están ahora en el clip, están exactamente con, con esa parte de la cara, ¿cómo se llama? Fórmula. 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 Para que tenga mucha atención en esa parte de la cara. Esa parte, voy a, voy a, voy a mantener más largo, para que tenga algo suave en, 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 en la parte del frente. Y este triángulo es para hacer un poco de, como, como textura. Pero, al mismo tiempo, la razón por que no voy a conectar es, porque, quiero más, más, ehm, peso en esa zona. Entonces, solo tengo este triángulo, para, para, cortar un poco de textura. Espero que es, la respuesta que esperaste. Y, si no, entiendo bien. So, second, eh, section two is going to section one. Section three is going to section two. So, I'm using a little bit of over direction. Section and dos. Esto es, sobre direccionando a section and, eh, uno, tres a dos, cuatro a tres. Estoy checando la guía. Aquí está. Cortar. Para cortar, solo uso estos dos huesos. Porque aquí tengo más, más tensión. Aquí no tengo tensión. Entonces, si voy a, si, si corto todo, tengo menos tensión aquí y más tensión acá. Y por eso es muy importante que siempre cortamos en estas, en estas dos partes de los dedos. Porque si no vas a tener una tensión diferente y automáticamente un resultado diferente. Entonces, voy a cortar dentro de estos dos huesos. Porque quiero tener la misma tensión. Porque si voy a cortar dentro de esta parte de los huesos, voy a tener menos tensión que aquí. Entonces voy a tener un resultado diferente. Entonces, si estás interesada, trabajar con MCHEducation, solo me interesa. Y si estás interesada, trabajar con MCHEducation. Solo me envías una solicitud. Y hablamos y negociamos. Y voy a tu país con mucho gusto. Especialmente los países de Sudamérica. Estoy muy cerca porque vivo en la ciudad de México. No. Entonces, estoy muy cerca de todos los países que están en el Sudamérica. Entonces, voy a cortar la última sección del triángulo. Necesito cuidar mucho que no voy a peinar esta parte. Fernando Cuey dice que la parte donde está la tensión que seleccionaste en los berros se llama Falanges. Ah, muy bien. Gracias. Falanges? Ah, muchas gracias. Como diste cuenta, que mi español todavía es muy básico. Entonces, con algunas cosas todavía no sé las palabras. Como desde hace un año, mi español solo fue hola, mucho gusto y cómo estás, bien y tú. Entonces, ahora está mucho mejor, pero todavía falta mucho. Porque ya está listo. Ya no, no pasa nada. So, voy a darle un cabello sobre el cabello con el cabello. Ya se va a ver. Esto es, bueno, ya está listo. no pasa nada con la línea. Es muy importante cuando tuviste el cabello en el clip, usas un poco del agua. Esta sección es más gruesa, más grande, entonces voy a usar más secciones, secciones horizontales, porque quiero una línea horizontal, entonces una sección también necesita ser horizontal. Es muy importante también que el cabello es que no botas, que la cabello es muy larga. Es muy importante que comba el cabello que no está cortando, bien y clean, de la forma. I'm using horizontal sections to mirror my cutting line and I need to make sure that I can see my gut. So I'm not starting to over direct the hair, combing it with the white side of the comb, to have the minimum amount of tension. So es muy importante que, si quieres una línea más clara, que vas a usar como un tap tap tap, así. ¿Sí entiendes? Un pequeño golpe. Ajá. Un pequeño golpe. Para que no tienes tanto elevación. Puedes checar directamente con el espejo, si la línea está bien. Puedes journey a la línea que es muy fuerte. Bueno y dale la respuesta. A la siguiente sección. Adiós con el resultado. Si te preguntas, como grueso es la sección o como fino es, porque Esa pregunta tiene mucha gente. Siempre depende del tipo de cabello. Obviamente en el sur de América tenemos más y más cabello. Entonces necesitas secciones más finas para que puedas ver tu guía bien. Y para que no cortes tanto cabello al mismo tiempo. Entonces esta parte del pene. Un vuelto arriba. Abajo. Checa para que puedas ver tu línea. Tu guía. Y cortes. 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 Y también dime de donde eres, que es mi esperazón, que puedo conocer más de ustedes. Si te gusta, me diga de dónde eres, me diga lo que te gusta que te inspira, para que pueda conocerte un poco más. Esta parte en la frente, voy a mover un poco, para permitir más de largo, que también podría cubrir más tarde. No es mucho más, pero es como una seguridad. Estoy solo direccionando un poco, solo para la seguridad, por la longitud. Si es demasiado, todavía puede cubrir más de ustedes. Y otra vez usa el mismo. Esta vez también podemos usar el mismo. No. No. Una defensa. Para poder cubrir el mismo... No. 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 y esto es por suarachica los días de las minas voy a blotar la hair para que pueda ver las líneas pero ya no me gusta la forma y cómo fluido es fluido. También puedes ver que si pones el hair de ahí, se puede verlo bien y bien. Y este es por lo que me gusta este tipo de brush, porque te da un resultado muy natural. el resultado. También puedes usar el spray white para corte, para que puedas ver la forma sin tensión en el natural. Me gusta mucho hacer el tipo de cebio para llegar bien la forma más natural. Voy a comprar un cebio que se llama WES, que desde este año voy a comprar muchos cebios y ustedes pueden comprar estos cebios en México en 3 o 4 meses porque todavía estoy en Europa con justos aquí. Esta muy bueno de este cebio es que puedes usar mucha tensión porque esta muy suave de parte arriba. Es como una cebio medio redondo que es de Kagami y tienes como muy buen calor del cebio y no lastimas tu cliente. No. 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 Estoy usando cold power y medio de calor. Estoy usando cold power y medio de calor. y estoy en el cabello en el cabello ahora estoy en el colombo y estoy en tensión por el cabello Estoy usando todo el calor que tiene la secadora y estoy usando mas tensión por los puntos. Ahora, otra vez, me gustalo por el pie. Lo importante es que enfocas en esta parte y después en las puntas. ¿Quién? ¡Evelina! ¡Evelina, tú! Y Zahra está viendo. ¡Zahra! ¡Evelina, tú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un pécado muy natural usando la forma del corte. Un pécado. Un pécado. Un pécado muy natural. 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 y definir 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 y empenar otra vez, y otra vez, y otra vez, porque tenemos un resultado con mucha precisión. Combe again and again and again, no tension, so that you get a nice tension. You can see I'm just using the point of the scissors to get the softer outline. And I'm using a chipping technique where I'm pulling the scissors back while cutting, so that I'm not pushing the hair to the front. I'm using a chipping technique, where you're working with the paper, so that you don't push the hair. Checking with the mirror. You can also check this way, so once you push the hair behind me, you can see how it looks really nice and soft. This is what I like about this little brush. You can pull the hair behind you so that you can see how it connects very suave. And these are things that you can see very well with the mirror, because if you are so close, you can't see anything. Checking with the mirror. I'm going to check my line from which sections, because it looks so fair. I want to make sure it's nice and clean from the bottom all the way to the top. I'm taking that slightly away. I'm going to use sections to check the line, because it's very limpio. I'm going to go to the bottom. I'm using a chipping technique. I'm going to use sections to check the line, because it's very limpio. It's very limpio from the bottom line. We have some questions, doubts. Saludos. Helvio Tavares. Very nice. Where are you from? Where are you from? What's her name? Helvio Tavares. 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 Si estás seguro de que la línea en arriba es clínica, puedes continuar. La mayoría de las veces, cuando algo no es clínica, viene desde el botón. Muchas veces, cuando la línea no está tan limpia, es el botón de abajo. ¿Este es Brasil? ¿En dónde es Brasil? En São Paulo. ¿Me invitas a São Paulo por un curso? ¿Cómo se llama? Servio. Algo para mí importante es compartir. Empty Education es una empresa que quiere compartir todo. Por eso hacemos estos Facebook en vivo. Y si te gusta, o a ustedes te gustan, te pueden ver aquí. A mí me gusta mucho crecer en la industria. La única forma para crecer algo es si compartes. Y tienes como un botón, creo que a la izquierda o a la derecha del Facebook. Y si compartes, si te gusta, podemos crecer la industria más rápido. Si te gusta lo que te ve, Empty Education es todo lo que te gusta. Es todo lo que te gusta. Es todo lo que te gusta. Si te gusta lo que te ve, hay un botón en la izquierda o la derecha del Facebook. Y si te gusta lo que te gusta, es mucho más fácil y más fácil de desarrollar en la industria. Si te gusta lo que te gusta lo que te gusta. mirar Si me envías un mensaje en el Facebook, un mensaje a info, tal vez puedes ponerle en el correo, ¿no? Después de Facebook en vivo voy a escribirte un mensaje con mi correo y vamos a hablar. Y voy a enseñarte como los pesos, como hacemos, en donde hacemos, para que podamos empezar algo junto. Esos son los pequeños detalles que hacen la diferencia, un buen corte y un corte externo. Es un poco lucho, como se puede ver, es una diferencia entre un corte externo y un corte externo. Y también voy a hacer un corte externo con un corte externo. Pero ahora es muy importante que no tengas confusión con esta conexión, porque no quiero conectarlo con esto. Solo quiero tomar un poco de corte, solo esto, y tomar un poco de corte. ¿Cómo estás? Yankarno, saludos desde Perú. Ah, Yankarno, ¿qué te ojo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo? aquí estaré solo dilucionando a la sección anterior. Es muy importante también cuando trabajas con cabello seco, que todavía trabajas aquí. Trabajar con cabello seco no significa que trabajas con cabello seco. Es muy importante que trabajas con cabello seco, que aún no significa que no se puede hacer nada. Ahora, voy a dejar en esta parte. No voy a dejar esta parte porque puedes ver que hay menos cabello, porque aquí es donde la hairline empieza. Yo solo voy a usar las capas hasta aquí porque de esta parte empieza el crecimiento, entonces tengo menos cabellos y esta parte está más pesada. Es que checkar otra vez y otra vez es muy importante, pude muy bien el resultado. lo que vamos a hacer ahora es el nivel de noticias I will ignore this, and I will point into the hair, but you can see I'm not going too deep and I'm going very even, so I'm just going from left to right, right to left, because I don't want to destroy my technique, the only thing I want to do is, I want to break a little bit into the outline. You can see it's very even, I'm not doing this, I'm just going left to right, right to left. So you can see even pointing is a lot of control, it's not just chipping into the hair like crazy, it's really controlling the hair. So you can see it can move usually like this, it sucks the weight, it works from the waist. So you can do a little bit of hand symmetric, you can put this in the beginning, even though this is something I can't. The last thing I will do is I will also do the same here, lifting, going slightly to the line. And I will also show you how it works without a product. I will also show you how it works without a product. We did not use any product to blow dry in the hair, we are not using product now. So it's very nice also to see that it's really easy for the clawing at home, that they don't have to use any product, they don't have to blow dry in a crazy way. You can just let it blow dry in the edge. You can see I used this nice little curve on the outside. So it stretches the neck. And it enhances the neck. So this is my finished look on Harley. You can see there is this nice little round radiation on the underneath. Which is shorter. It's heavier in the front. It goes tighter into the neck. Then you have got this nice little line sitting on the top. Which is layered through, taken out the corner, but just slightly to keep the weight. I really like this sort of look when it's tucked behind the ear. So you can see the round graduation here. The front part of the top is a line with a little bit of layers, removing the corner. I like this kind of look. The other side is the same. Here you have this round graduation. It's like a balance between the other side. The same on this side. And then you have this line sitting on here. It's layered through all the way, but just taken out the corner. Solo quitando la piercina. Y desde aquí, donde está el crecimiento, solo tengo la línea sin capas. Here I have the line without layers. This line is layered through a little bit. And I have this nice little triangle, triangular section, which is sitting here. I have a little bit of texture. I have a little bit of texture. I have a little bit of texture here. But through the rear end, I have this more thick. I have a nice weight sitting here. And then I have a little bit of texture sitting on the top. You have a little bit of movement. But when you go with the head through. You're smiling and you're smiling. You're smiling. You're smiling and you're smiling. You're smiling and you're smiling and you're smiling. You're smiling and you're smiling. Thank you very much. Gracias por ver el video, mi nombre es Stuban Heide, y vamos a ver en uno de mis cursos, o vamos a ver en el próximo Facebook Live, not how good you are, not how good you want to be. This is MG Education. Gracias por ver el video.